Oye, ¿sí me escuchas? ¿No tienes que tener audífono o algo? O esta madre literal, jala todo el sonido. Perfecto. Hola, ¿qué tal chicos? Nuestros Asian Lovers. Estamos aquí en J-Fest. Vamos a dar la vuelta, se ve que está súper chido. El día de hoy va a estar Kaya presentándose en la tarde. Así que acompáñenos. Let's go. Pues como cada año podemos encontrar diversos expositores que traen la mejor mercancía de Asia a estos bazares. Vamos a ver qué encontramos. Moda. Moda en todo sentido. Están increíbles las mochilas. Veamos qué hay por acá. Para todas las chicas a las que les encanta la moda tenemos uniformes. Vaya unos tops súper chidos. La neta es que hay de todo. Vamos a ver qué encontramos en los escenarios. No tiene un puto nombre de escenario. ¿Planta Baja? Sí. Planta Baja. Qué chale. Estamos en el escenario de Planta Baja. Aquí ahorita se está llevando a cabo el concurso de cosplay. La verdad está muy padre. Aquí los participantes, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican estos chicos? En primer lugar explican cómo hacen sus trajes. Que algunos de ellos están súper increíbles. Por otro lado, lo que hacen es actuar o representar una parte del anime que ellos están caracterizando. ¿Y qué más hay en este escenario? Un poco más tarde les vamos a enseñar chicos que van a tocar J-Rock. Ya pasó. Otra sopía. Isa que muy pronto va a dar una conferencia acerca del Harajuku. Isa también es parte del equipo de Asia Stage. Entonces Asia Stage rifando en todos lados. Y pues venga, vamos a ver qué más tiene el festival. Ok. Este es el espacio para toda la moda Karajuku. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué nos cuenta esto? Outfit presentado por Kiku Kimono. Ok, algunos expositores presentan lo mejor que tienen en outfits. Y pues tenemos estilo Lolita, un estilo Fairy K. Tenemos por allá un décora. Otro estilo Lolita por allá. Y la verdad es que también podemos encontrar durante toda la expo. Pues gente que sí trae unos outfits súper chidos. Veamos qué más hay. Hay bastante material interesante en este stand al parecer. El Idol que muchos no conocen, pero la verdad es que tiene una gran trayectoria en México. ¿Qué onda chicos? Estamos aquí en el stand de Idol. ¿Me acompaña? Perrús. Perrús. Cuéntanos un poco más del Idol, que es una cultura que muchos no conocen y es súper interesante. Yo tuve la oportunidad de ir al concierto de Qt y de las chicas de Q's Juice, exactamente. Pero cuéntanos, ¿qué es el Idol? ¿Cómo es la comunidad Idol en México? Un poquito más. Ok, bueno, la comunidad Idol es muy reducida, sinceramente. En comparación con las chicas que les gusta el K-pop y chicos que les gusta el K-pop, en lo Idol también hay chicos y chicas. Pero la comunidad es muy reducida, somos como que muy pocos. Y por lo mismo que somos tan poquitos, como que nos conocemos entre todos. Y cuéntanos un poco más acerca de los espacios que existen en México para disfrutar de la cultura Idol. Cuéntanos un poco más sobre los grupos, ¿qué actividades hacen ustedes para fomentar la cultura Idol en México? Ok, con respecto a los espacios que hay para la cultura Idol, son también muy reducidos, desgraciadamente. Porque solo hemos encontrado cabida donde se hacen eventos de cultura japonesa. Metir, digamos, que este espacio para difusión, hemos regalado discos a la gente que no conoce de música Idol, para que si escucha una canción se pueda interesar más por ella. Hemos también dado propaganda, DVDs, videos, lo que son artículos originales, artículos fan-made, y también hechos por nosotros como fans para apoyar a las chicas, tanto las idols japonesas como las chicas que bailan. Porque ellas también, para nosotros, nos gusta darles ese apoyo. Ya que mediante lo que presentan en el escenario, difunden mucho lo que es la esencia del idol. Así que, pues, esos son los pequeños espacios que nos han abierto las puertas. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí en J-Fest, vamos a ver qué tienen los otros escenarios, y vamos a descubrir mucho más. J-Fest, vamos a ver qué tienen los otros escenarios. Estamos en el J-Museum, que es esta galería que les platicaba acerca de todos los eventos que J-Fest ha tenido. No solo J-Fest, también K-Shows. La verdad, tienen un catálogo bastante amplio de artistas, y lo que han hecho ellos es presentarle a sus fans, y a todos los asistentes, que han podido ver durante estos años. Importantísimo decir que la calidad de los artistas de este año es interesante. Es una nueva propuesta, por ejemplo, en la parte de Corea tienen a este chico, Luisa Redondo, que es youtuber. Abajo vienen chicas que son más de la parte de Harajuku, le están metiendo súper rudo a la parte de moda, y eso es algo que no habíamos visto en ediciones anteriores. ¿Por qué? Porque habían sido otro tipo de artistas, más bandas de J-Rock, chicos de Corea, DJs de Corea, que también era súper interesante. Así que acompáñenme a visitar J-Museum y ver qué podemos encontrar por acá. Este fue el concierto de la banda. Perdón, soy muy fan de The Solutions. Una gran propuesta musical independiente, definitivamente. Por acá tenemos fotos de DJ Anonymous, también un gran talento de Corea. Y bueno, yo aquí en Fangirl Total, M-June y Joss Jerk, que fueron una cosa divina. Realmente les recomiendo apoyar al talento independiente. Tal vez la cartera de artistas que ha traído J-Pits no ha sido tan fuerte, pero definitivamente que ha sido talento traído desde Asia, lo ha sido. Por ahí ya tenemos a los Busters, Heat, que ya es de la casa, la verdad. Por ahí está el buen Takemi pintando. Los chicos de Lunaflight. Rubin, que es un gran talento de tarea también. Los chicos de Back On, una banda de J-Rock súper, súper chida. Veamos qué más hay por acá. Uy, uno de mis favoritos. Saga, Heat, que ya les había dicho que es de la casa, viene casi cada edición. No, pero es un súper tipazo. Bueno, gran talento en J-Rock. Tenemos a Misako Aoki, a las chicas de Yanakiku, que la verdad nos sorprendieron con su estilo y también tenían un estilo medio fucking chido. Lady Bird, que es... Bueno, ustedes ya lo han visto con las chicas de... de Baby Metal. La verdad está muy interesante el museum. Tal vez algo que sí hay que decirles es que nos hubiera gustado tal vez ver las fotos en un material diferente. No, estamos viendo la sobre lona. Está padre la propuesta. BAMS, que bueno, todos los... Perdón, es que nuestro camarógrafo estrella, Dani, odia a BAMS, odia a Hyde. Pero la verdad es que son una gran propuesta. En Asian Kung Fu Generation, que ya son de la casa también. Muy buenas propuestas. Veamos qué más hay para todos los amantes del Idol. Hace un rato hicimos una entrevista en el stand de Idol. Y bueno, Cute, Cute. Sí, sí voy a... No, se acaban de separar los chicos de Cute. Vamos por acá. Glam. Glam, que son otra banda representante de J-Rock. Muy, muy chida. Por acá tenemos a los chicos de Jupiter. Boyfriend. La verdad es que está muy chido. Newest. Quiero unas. Están increíbles. ¿Qué onda chavos? Estamos en el stand de nuestros amigos de Misha. Quienes, pues ya son, ya es tradición que estén aquí en el J-Fest. Yo estoy aquí con Pedro. Quien nos va a platicar un poco cómo ha visto la expo, qué tal los espacios. Cuéntame, Pedro. ¿Qué tal va la marca en este J-Fest? Bueno, pues en general está padre. Ha venido mucha gente que no conoce como tal la marca, pero hacen... Como que han tratado de, pues, conocer un poco sobre los productos. Ahorita, por ejemplo, lo que nosotros estamos trayendo es como lo básico, que son mascarillas o tratamientos que van desde un tónico a la emulsión, que es como la rutina básica para la limpieza coreana. Muy bien, cuéntanos acerca de los productos estrella. ¿Qué es lo que más compra la gente? ¿Qué es lo que le interesa al público mexicano de la cosmética coreana? Para ello, nosotros trajimos que lo esencial, ¿no? Traemos los sets que son de Super Aqua. Estos sets son como para cualquier tipo de piel. Nosotros tenemos lo que es como el Super Aqua Ice Tear. Este es para todo tipo de piel. También tenemos el Oil Control, que es para piel grasa, perdón. Este te va a ayudar como a matificar la piel, te ayuda a hidratarla. O tenemos el Waterproof, que este te va a ayudar para pieles muy, muy secas. Entonces, te va a ayudar a darle una mayor nutrición a la piel. También tenemos el set de Chogonjin. Este es el set como para pieles ya muy, muy maduras. Este, por ejemplo, es como para señoras ya a partir de 40 años. No, no, tú todavía no. Tú todavía estás muy joven y muy guapa. Aquí el amigo queriendo vender. No, no, es verdad. No, no, no. Cuéntanos dónde, además de todas las sucursales, tienen tienda en línea, ¿cierto? Perfecto. Pues muchísimas gracias a nuestros amigos de Misha. Visítenlos en... Pues, Forum Buenavista en Hamburgo, en Río Nácero. Y ya saben, nuestra página de internet, que ahí también siempre estamos al pendiente de todos. Perfecto, chicos. Muchas gracias, Pedro. Los dejamos con más del G-Fest. ¿Qué onda, chicos? Cuéntanos un poco, Raúl, ¿de qué va tu negocio? Son productos personalizados. Son parches, tazas, playeras. Ahorita tenemos playeras, pero manejamos playeras, morrales. Y empezamos un poco con lo que son figuras y llaveros. Cuéntanos, ¿cuál es tu producto estrella? ¿Qué es lo que más se lleva a la gente? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? A lo que más le llama la atención a la gente son las tazas y las esferas del dragón. Es lo que más vendemos. Yo me llevé una esfera del dragón el día de ayer. Personalizamos las tazas. Mira acá, tazas personalizadas. Vamos a sacar esta. ¿En dónde se encuentran ubicados? Nosotros estamos en Plaza Pica Shop. Es en eje central número 12. Es en la acera de la Torre Latinoamericana. Perfecto. Los dejamos con un poco más de nuestros amigos Geek Clouds. Conozcan sus productos. Y ya saben, vengan a J-Fest. Visiten los stands. Apoyen también a los diseñadores independientes. Y a los pequeños empresarios también. Vamos a ver qué más tiene la Expo. Pues bueno chicos, eso fue todo en la edición de J-Fest. Nos divertimos muchísimo. Ahorita están tocando los chicos de Jiken en el escenario principal. La verdad es que fue toda una aventura este festival. Nos vemos en la próxima edición de J-Fest. Y los esperamos a todos en Asia Stage. Yo soy Bessi Bosantino. Llamada Dani López. Y pues esto es Asia Stage. Nos vemos en la siguiente edición.